Muy buenas tardes para todos. Desde UCIM queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por UCIM y capacitar. En la mayoría de las oportunidades la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a ser eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de esa actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país y también la mundial atraviesan una realidad sumamente difícil en diversos comunicados que desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de empresas mendocinas puedan atravesarla. También ahí contará el CONSIM para defenderla y apoyarla. Reitero la bienvenida para todos. Muy buenas tardes. Y las indicaciones de siempre a tener en cuenta, por favor mantener el micrófono silenciado mientras el docente da la exposición. Recordarles que los videos se suben al canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza. Pueden dejar la asistencia a través del chat con el correo electrónico y el DNI. Y luego de la clase podrán disponer de 10 minutitos para hacer las consultas al docente. Le doy la bienvenida nuevamente al licenciado Ariel Santaolada. Hola, Caro, otra vez. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien, a pesar del contexto en el que estamos. Bueno, hoy nos convoca un nuevo webinar, a mi criterio uno de los más interesantes de los últimos tiempos relacionados con el marketing y que tiene que ver con esto del avance del marketing. Como ustedes sabrán, el marketing en los últimos tiempos evolucionó muchísimo. Evolucionó mucho tanto como la dinámica de los cambios del mercado y del cambio de hábito de los consumidores, inclusive. El marketing es como que se va moldando, pero que siempre necesita fundamentar lo que estamos diciendo. Entonces, antes del marketing lo relacionábamos con ventas, lo relacionábamos con una publicidad, con una promoción, una propaganda, como le quieras llamar. Pero lo cierto es que siempre esto fue llevado a un nivel técnico. O sea, yo necesitaba de técnicas para vender más, necesitaba de publicidades, necesitaba de afiches, de promociones, de hacer una buena vidriera. Y siempre relacionábamos la tienda física. Pero el mundo virtual fue cambiando absolutamente todo tipo de escenario. Y llevado a esto, empezó el estudio de la neurociencia. Es decir, se empezó a estudiar el cerebro humano y se empezó a estudiar desde un electroencefalograma, una resonancia magnética, hasta llevar a técnicas nuevas y novedosas que la vamos a desarrollar hoy, que tienen que ver con esto de qué hacemos nosotros como consumidores o cómo hace mi cliente para tomar una decisión de compra. ¿Por qué toma la decisión de compra? ¿Cómo impacta un color en la mente del consumidor? ¿Cómo impacta el packaging, el producto, hasta el mismo servicio? Y vamos a empezar con una frase muy, pero muy atinada, créanme, en este caso de Zig Ziglar, que dice que la gente no compra por razones lógicas, sino que compra por razones emocionales. Este es el punto de partida que vamos a desarrollar. Esta es la temática neuronal del neuromarketing. Y les diría más, todos nosotros muchas veces creemos que nuestras decisiones de compra están muy pensadas en el mercado de compra y resulta que después venimos con el carro lleno. ¿Pero por qué sucede? ¿Estamos conectados? ¿Estamos bien conectados? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Me salió una imagen de mala conexión, perdón. Bueno, y esto lleva a que realmente ustedes puedan ver a través de este webinar que nuestras emociones y nuestro estado de ánimo juegan un papel fundamental a la hora de tomar decisiones. Y estas decisiones, obviamente, para poder conocerlas voy a tener que ir al punto de partida de cómo vienen estas principales emociones en el proceso de compra y cómo influyen. Vamos a ver los principales motivos emocionales. Primero y principal. La confianza es uno de los principales motivos emocionales. Y créanme que esto de realmente, y sobre todo en este contexto que estamos viviendo, de darle confianza al cliente, del punto de vista no solamente de ser honesto, que eso es que está implícito en cada servicio y en cada producto que yo quiera desarrollar, pero, por ejemplo, si hoy pongo hashtag quédate en casa, yo tengo que llegar a la casa de mi cliente. Y si no, tengo que establecer cuál es el radio de cobertura que puedo abarcar. Porque si pierdo la confianza, pierdo mi negocio. El éxito o el fracaso de mi negocio, créanme, pasa primero y principal por la confianza que el cliente tiene en nuestro producto y servicio. Otro motivo emocional es el deseo de poder y control. Y no se trata de hacerle creer al cliente que tiene el poder y el control. El cliente tiene el poder y el control. Partiendo de la base, que hoy el Dios Google le permite al cliente estar sumamente informado, hoy el cliente nos califica. Hoy el cliente nos pone una, dos o cinco estrellitas en cada experiencia de compra o en cada experiencia de servicio que tenga con lo que le estoy ofreciendo. Por otro lado, otro motivo emocional es la confusión. El cliente muchas veces, créanme que a todos nos ha pasado que muchas veces entrábamos, por ejemplo, que a una casa electrodoméstica a comprar una heladera y no sabemos cuál queremos. Y aquí hago un paréntesis a modo de consejo para los vendedores. El vendedor muchas veces se explaya demasiado en esto de su conocimiento de las características y ventajas del producto que está vendiendo y se olvida de escuchar al cliente. Y esto de olvidarse de escuchar al cliente es justamente no poder captar realmente cuál es el problema a resolver. Entonces la confusión sigue en mi cliente y termina yéndose. Y yo lo que tengo que prestar atención, justamente, es en tratar de sacar esa nube de su cabeza y tratar de ofrecerle realmente lo que le hace falta, tratar de solucionar el problema. Para eso tengo que escuchar. Y el entusiasmo, esto, como dice la frase, la sensación de adrenalina es una poderosa herramienta del marketing. Créanme que existe un neurotransmisor llamado dopamina, y esto luego los invito a un futuro curso que ustedes van a poder recibir por parte de USIN que está relacionado con toda la neurociencia neurociencia y la neuroventa. Que está articulado con un médico espectacular de Mendoza y que trabaja también al servicio de USIN en las capacitaciones que el doctor Alberto Recavarren que va a hablar justamente de esto de por qué los neurotransmisores, por qué la evolución del cerebro, dándome el pie a mí para que yo luego les comparta a modo mucho más amplio lo que es el neuromarketing y la neuroventa. Pero tengan en cuenta esto, que hay neurotransmisores que me dan el placer que se siente a la hora de comprar un producto o un servicio. Y en esto tengo que trabajar como emprendedor o como dueño de una tienda física o virtual, si se quiere. Otro motivo emocional es la envidia. Yo sé que hay un público sumamente de género femenino hoy, porque lo vi cuando estaban ingresando y no quiero herir susceptibilidades, pero la envidia, fíjense esta imagen, en la playa se ejecuta y se genera una envidia muy grande en la mujer. Y por eso aparecen estos personajes con 150 mallas de mujer, obviamente no llevan mallas de hombre, porque nosotros realmente si podemos llevar una o dos a lo sumo a la playa, suficiente. Pero créanme que la mujer, si la semana tuviera 10 días, llevaría 10 mallas. Y esto es real, porque genera este sentimiento. Y ustedes dirán, pero el vendedor, como dice la pregunta, apela intencionalmente a una emoción que es negativa y realmente se aprovecha de lo que es el deseo. Una cosa es la necesidad. Yo necesito una malla para ir a la playa. Pero otra cosa es el deseo. Es decir, quiero ese color, quiero ese otro, quiero este para mañana, este para el martes, este para el miércoles. Entonces la envidia es un motivo emocional que tiene mucho que ver con la venta. Aquellos que venden a mujeres, que tienen un público femenino. Importante tengan en cuenta este motivo. La esperanza es un motivo que lo tengo que tener muy en cuenta sobre todo por el contexto que estamos viviendo. Porque el consumidor, mi cliente, está esperando con cierto optimismo que le solucionen algún problema y ese es un mensaje esperanzador que yo tengo que no solo sensibilizarme como empresa, como producto, como servicio, como han hecho muchas empresas, sino también resolver ese problema y solucionar ese optimismo esperanzador que tiene mi cliente. Y con respecto a la diversión, ustedes sabrán que existen lo que se llaman las neuronas espejo. Así como existe en el bostezo, también existe en la sonrisa. Y esto tenganlo muy presente a la hora de atender un cliente, de chatear con un cliente, de estar en contacto con un cliente. Esa energía positiva se contagia. Y esa energía positiva genera ventas, ese buen humor, esa buena atención, ese carisma que por ahí nosotros mencionamos. Otro es el descubrimiento que muchas veces si charlamos con un cliente en el momento que estamos atendiéndolo, el cliente muchas veces va a decir alguna frase donde atinadamente nosotros ahí tenemos que estar atiendo y decirle tiene razón, eso no lo había percatado, no me había dado cuenta, qué bueno lo que me está agregando. Y esto el cliente siente que está descubriendo América, créanme, y eso hace a la fidelización. El sentido de pertenencia que lo podemos graficar directamente en las famosas tarjetas que cada uno de nosotros llevamos en nuestra billetera o la que usted es mujer en su cartera con respecto a tarjetas de débito, tarjetas de crédito, de entidades bancarias, tarjetas de supermercados, tarjetas de combustibles, de estaciones de servicio, y hasta en mi casa el imán de la heladera. ¿Por qué crea pertenencia esto? Porque yo tengo que apelar a la fidelización del cliente de esta manera, tratar de entrar en su billetera, tratar de entrar en su domicilio, ¿por qué? Porque el cliente necesita formar parte de grupos, necesita formar parte de grupos de interés, necesita formar parte de comunidades. Si yo ya sé que eso es una necesidad del ser humano, trabajen sobre ese motivo emocional. Y los valores familiares que, bueno, tienen que ver justamente con un estereotipo de familia feliz que lo utilizan muchísimo, por ejemplo, aquellas empresas constructoras que venden viviendas, hoy no tradicionales. Para cerrar esto, los motivos emocionales como idea clave, las emociones tienen un impacto muy significativo en el comportamiento y por sobre todo en las decisiones de compra. Ténganlo en cuenta a la hora de crear cada uno su planificación y por ende sus estrategias de ventas. Entonces, ¿cómo pasamos del marketing al neuromarketing? Bueno, el marketing me enseñó a segmentar mercado, me enseñó a saber quién es mi cliente, me enseñó a esto de atraer, captar, retener el cliente, pero el neuromarketing me va a permitir conectar con lo emocional del cliente. Con esto que vimos de Zig Ziglar al principio de que la mayor parte de las decisiones de compra, de compra, en este caso, no son racionales sino emocionales y para eso tengo que tener primero el concepto donde dice que el neuromarketing es la aplicación de todas estas técnicas que vamos a ver ahora en neurociencia aplicadas al marketing. Ahora, ¿qué voy a comprender? Los niveles de atención. Los niveles de atención, la emoción y la memoria, eso es lo que mide el neuromarketing, pero ¿por qué los niveles de atención? Porque nosotros día a día, todos los días de que me levanto tengo impulsos que van ingresando impulsos visuales, entran por el ojo, impulsos auditivos cuando escucho música, impulsos olfativos cuando siento un aroma o percibo un aroma que me hace recordar algo y ahora vamos a ver por qué sucede esto y esto es muy bueno a la hora de utilizarlo en mi tienda física. Entonces, por eso va con tanta importancia en el concepto de neuromarketing. Si quiero hablar de neuromarketing tengo que saber qué pasó con el cerebro del ser humano a lo largo del tiempo y bueno, empezó, obviamente, con algo básico. Primero teníamos en la época del hombre de las cavernas teníamos el cerebro reptiliano solamente y ustedes me dirán solamente ese sí, solamente el cerebro reptiliano, era el que me permitía tener ese palo en la mano, salir corriendo cuando venía el tigre diente de sable o bien era aquel que cuando yo estaba durmiendo yo seguía respirando el que me permitía la reproducción todo lo que hace un reptil por eso reptiliano el que me lleva a actuar como dice la gráfica. Luego el hombre fue evolucionando y se desarrolla un cerebro límbico empiezo a sentir y esta parte emocional es la que más vamos a tratar hoy en día. Ojo, no funciona uno sin el otro y ahora vamos a ver por qué. Y el que me empieza a decir sos diferente del resto es el cerebro racional es el neocórtex el cerebro que me habla el que realmente me hace pensar. Y este iceberg que ustedes ven en la gráfica me muestra claramente los porcentajes de influencia de cada cerebro en la toma de decisiones y fíjense como el 85% pasa a ser una decisión netamente reptiliana y sobre todo emocional por sobre la lógica. Ahora, siempre es así y depende del producto depende del grado de incumbencia que yo tenga con la compra porque no es lo mismo ir caminando para ir a un kiosco comprar un alfajor y me lo voy comiendo en el viaje que tener que comprar una casa donde el grado de incumbencia obviamente es mucho más grande para tomar esa decisión van a participar grupos de referencia de pertenencia es una decisión más familiar no la tomo en el momento es mucha plata la que tengo que poner en juego la decisión tiene como les dije otra incumbencia entonces ahí es donde entra en juego un poquito más lo racional ahora ejemplo de los tres cerebros bueno dijimos el racional el que nos habla el que me dice vamos a comenzar una dieta equilibrada porque hay que adelgazar porque viene el verano la malla no te va a entrar etcétera etcétera bien vamos con el cerebro racional el límbico el emocional también llamado el subconsciente seguramente lo han escuchado es el que utilizamos justamente para reducir miedo u obtener placer en el momento de comprar la compra es para eso la compra reduce miedo o se lleva a obtener placer lo vamos a desarrollar enseguida y el reptiliano es el que me dice no te pongas a estudiar ahora en la noche levantate mañana a la mañana más temprano y sabemos que no va a pasar eso pero bueno la alarma con los 10 minutitos como dice acá el ejemplo más tarde bueno es el reptiliano pero principalmente el que me lleva a la defensa a la protección el cerebro de la supervivencia ¿para qué se utiliza el neuromarketing? fíjense antes hablamos de investigación de mercado famosísimo en el marketing hoy hablamos de inteligencia de mercado porque hoy no me sirve solamente saber que el cliente tiene un poder adquisitivo tiene un grupo familiar vive en determinadas zonas o en determinados barrios sino también necesito saber qué expectativas de vida tiene el cliente qué experiencia necesito tener del cliente en mi negocio para poder fidelizarlo entonces es importantísima esa parte por otro lado el neuromarketing sirve para el diseño de productos y servicios porque si realmente tengo claro quién es mi cliente qué expectativa tiene voy a empezar a desarrollar productos y servicios apropiados y les doy un ejemplo de esto en México actualmente está prohibido en la industria alimenticia desarrollar productos que tengan alto poder calórico o alto poder en materia grasa esto significa que detectaron que a medida que van surgiendo las nuevas generaciones millennial centennial el nivel de obesidad ha ido creciendo pero responsablemente con una inteligencia de mercado diseña producto y servicio apropiado a una buena nutrición y a la salud del cliente le resuelven un problema de eso se trata por otro lado el branding el branding esto lo relaciona con la marca cuando yo tengo una marca y quiero que la marca después se conozca en el mercado o que lo que es mejor el cliente la recuerde y pasamos a otro punto que es el posicionamiento eso es desarrollar el branding para lograr el posicionamiento posicionamiento en materia conceptual por así decir es ocupar un espacio en la mente del consumidor con mi marca con mi producto con mi servicio así sea yo un profesional conmigo mismo cosa que cuando tenga un problema si el cliente se acuerde de mí se acuerde de mi marca de mi producto eso es posicionamiento el target o el targeting es justamente saber seleccionar muy bien a los clientes como para poder desarrollar muy bien al cliente y acompañarlo eso es el desarrollo del cliente acompañarlo desde feliz cumpleaños con un mail hasta llevarle productos con bonificaciones con descuentos y no colgarlo en un periodo de crisis como ahora y obviamente las ventas que es lo que todos perseguimos hoy a la hora de tener este contexto a lo largo de la pandemia yo creo que siempre a todos nos enseñaron que el cerebro tenía dos hemisferios hemisferio izquierdo derecho que el izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y caso contrario el hemisferio derecho controla el lado opuesto la parte izquierda ahora es importante esto es importantísimo ¿por qué tengo que saber esto? a ver explíqueme profe ¿por qué? y porque la parte izquierda del hemisferio cerebral es netamente estructurada es el cliente que realmente va a sacar cuenta va a ir paso por paso para llegar al número final mientras que el hemisferio derecho tiene mucho más que ver con lo emocional con la creatividad con el osado y ustedes lo pueden haber visto en los supermercados ¿vieron cuando hay degustaciones en los supermercados? bueno hay degustaciones está una promotora sirviendo un nuevo Fernet con un nuevo sabor cola y hay muchos osados que van y lo prueban y lo prueban y llaman a toda la familia para que lo pruebe y hay otros esos son los que realizan más compras compulsivas más impulsivas pero tienen que ver las expresiones emocionales en esto que ahora lo vamos a desarrollar y por otro lado tenemos aquellos que pasan de largo desconfían son más estructurados bueno ahí tenemos el hemisferio izquierdo un poco como para graficar lo que estamos hablando y ¿para qué me sirve esto? fíjense un poco los ejemplos porque a la hora de segmentar el mercado y diseñar yo una estrategia desde mi negocio más adecuada es importante esta info fíjense ante una innovación voy a alargar un producto nuevo al mercado o un servicio nuevo al mercado va a ser mucho más fácil captar a cliente que predomina el pensamiento del hemisferio derecho porque son los que primero van a ir a probar ese producto los que primero van a adoptar el producto son los más gozados luego yo ya sé que voy a captar esos entonces los mensajes publicitarios si voy a alargar algo cuando voy a destacar algo en el mensaje publicitario tengo que hacerlo con aspecto emocional porque tengo que impactar en el hemisferio derecho y tengo que tratar de bloquear que quede en un segundo plano el hemisferio izquierdo eso es fundamental ojo estoy hablando de una publicidad no solamente gráfica estoy hablando de un contenido con una imagen ahora viene el día de la madre aquellos que realmente muestran el producto y el precio y están yendo más al hemisferio izquierdo chicos aquellos que realmente se sensibilizan con el valor que nosotros tenemos generacional con esto del amor a la madre y demás y que tengo que estar en el día de la madre que tengo que tener un presente que lo importante que ha sido la madre a lo largo de la vida en nuestra formación etcétera etcétera y al final eso lleva al cliente a que vea mi producto y mi precio es mucho más efectivo por otro lado en cuanto al precio si lo que yo quiero es disminuir esa sensibilidad del precio aconsejo entonces si utilizar imagen y concepto que impacte el hemisferio derecho son susceptibles a valores como la amistad belleza todo eso y lo hago intervenir en la publicidad puedo utilizar métodos auditivos como la radio puedo utilizar métodos visuales lo importante es saber hacia qué hemisferio y de qué manera estratégicamente voy a impactar aparece un doctor en neurofisiología mexicano llamado Jaime Romano que dice bueno a ver vamos a ordenar esto que está hablando Ariel en una pirámide en una pirámide de seis pasos que para qué sirve para ver el proceso que sucede más de que esto sea en milésima de segundo hay un proceso dentro de nuestra cabeza dentro de nuestro cerebro y lo primero fíjense es la tensión la tensión la tensión es el filtro que nosotros tenemos de todo eso millones de impulso que permanentemente tenemos visuales yo voy en el auto entrando a Mendoza y veo todas las imágenes de publicidades voy escuchando radio o voy hablando por bluetooth me tocan bocinas se toman un montón de impulso auditivo voy comiendo un turrón y tengo también algo gustativo pero realmente me voy a quedar con aquello que me impacte eso es seleccionar un impulso y dejar de lado el resto eso es atención ténganlo muy en cuenta esa es la definición de atención y captar la atención del cliente desde el punto de vista del neuromarketing es el punto de partida y es el punto de partida ¿saben por qué? porque luego después vienen estos pasos que ustedes están viendo luego se activa el órgano sensorial se activa el ojo se activa el oído se activa el sentido del gusto pasamos a tener una emoción que puede ser intuitiva o asociativa entra a jugar un juego muy importante lo cognitivo el regulador de la acción y finalmente la acción que puede estar relacionada con una acción en movimiento con algo que yo hablo o con una conducta y ahora vamos a ver la diferencia yo no quiero entrar mucho en términos médicos porque esto lo voy a desarrollar muy bien como les anticipó el doctor Alberto Recavarren pero sí para aquellos que luego yo no tengo problema en compartir el power para quienes lo quieran ver y van a ver qué zonas realmente son las que se activan cuando sucede justamente esto de la atención esto de la activación sensorial la emoción lo cognitivo donde les dije que justamente aquí en lo cognitivo hay un pensamiento complejo pero fíjense que cuando esto está relacionado con el hemisferio izquierdo va a ser netamente analítico de análisis el derecho va a ser de síntesis directamente todo lo más importante no la suma de las partes el regulador de la acción que aquí empieza a jugar un papel fundamental en milésima de segundo cuando yo antes de tomar esa decisión de acción empiezo a recordar la experiencia previa por ejemplo que tuve al comprar ese producto o contratar ese servicio y esto ocurre en el lóbulo frontal entonces ese regulador de la acción me lleva muchas veces a saber si voy a tener una ganancia realmente me va a hacer sentir bien ese placer o dolor del que hablábamos al principio tiene que ver con esto y finalmente la acción la acción que si se da de un punto de vista verbal si mandame el pedido mandame el delivery lo que sea por teléfono el lóbulo frontal es el que está actuando estoy activando esa zona de mi cerebro y si no la corteza prefrontal es cuando me dirijo a una tienda física a comprar el producto que realmente me cautivó entonces en neuromarketing dijimos que mide tres aspectos la atención la emoción y la memoria ¿por qué la atención la emoción y la memoria? y vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil la atención ya mencionamos ese filtro que hace que yo me quede realmente con aquello que me va a impactar la emoción es lo que realmente voy a generar y juega un papel fundamental en esto el cerebro recuerden límbico y finalmente la memoria que si yo logro esta parte más difícil esto compárenlo con que ustedes empiezan a trabajar y dicen bueno a ver a corto plazo ¿qué tengo que lograr? tengo que lograr la atención de mi cliente y tengo que lograr generar emociones con mi producto o mi servicio vamos a través de whatsapp web a través del estado de whatsapp a través de instagram de facebook no importa y lo más difícil ya mediando y largo plazo es lograr la fidelización del cliente cuando yo logro entrar en la memoria de mi cliente cuando yo logro que mi cliente al volver a comprar porque obviamente nosotros tenemos necesidades vamos a suponer que vendemos lavandina por ejemplo un producto muy utilizado en este contexto vendo lavandina pero hay 25.000 lavandinas en el mercado ¿cómo hago yo realmente para captar la atención de ese producto para generar emocionalmente algo con respecto a la lavandina? hubiera una empresa que en este contexto se avivaron y sacaron la lavandina que no te mancha la que no te va a salpicar y eso fue un golazo obviamente entonces genera un factor emocional positivo en la gente y logra que la gente recuerde esa marca o recuerde ese producto a la hora de comprar entonces cuando yo logro eso logro lo que dijimos recién posicionamiento logro estar en la mente del consumidor como en esa imagen que ustedes ahí ven como Coca-Cola sinónimo de gaseosa McDonald's sinónimo de hamburguesa etcétera etcétera de composicionamiento ahora si yo veo atención veo memoria digo bueno que está bien ¿cómo mido esto en el consumidor? tengo que saber que existen memorias básicas y universales que son estas la felicidad el miedo la sorpresa la tristeza el desprecio el asco el enfado que esto inclusive se materializó muy bien en una película infantil pero que que mostraba todos estos sentimientos y emociones por así decir que no es lo mismo y yo cito más allá de la imagen que ustedes ven cito esta frase de Maya Angelou Maya Angelou es una gran defensora de los derechos de la mujer y ustedes dirán ¿qué tiene que ver? que tuvo una frase tan atinada que yo tomé esta frase por eso cito de quien viene que dice la gente puede olvidar lo que dijiste puede olvidar lo que hiciste también pero nunca olvidar lo que le hiciste sentir fíjense la fortaleza que tiene utilizar en un contenido el factor emocional y por así decir también conocer los circuitos que llevan justamente a desencadenar comportamientos no solamente de supervivencia sino también comportamientos de compra que es lo que yo quiero llegar y de todos estos de todas estas emociones que ustedes están viendo acá nos vamos a quedar con una para no perder tanto tiempo que es la alegría la alegría que dice nos impulsa a reproducir un suceso que no hace sentir bien entonces fíjense la imagen del dedito tocando el icono verde justamente de la alegría ¿por qué me quedo con esto? a todos nos pasa más allá de estar encerrado de poder salir poco y nada que a lo largo de la semana hay días que para nosotros son los peores días de la semana y hay otros que son los mejores días de la semana de hecho llega el viernes y el viernes como que es sagrado es el mejor día de la semana para todo el mundo ¿qué pasa con este viernes? ¿cómo hacen las empresas para decir ah mira a la gente realmente le crea una emoción positiva el día viernes le crea una emoción que lo hace sentir bien ¿cómo utilizo yo este viernes si yo sé que lo hace sentir bien? obviamente va a estar más predispuesto a la compra ese día y así sucede así como el día de lluvia por ejemplo es el día para que ustedes sepan aquellos que venden online el día de lluvia o el día nublado es el día donde la gente más conectada está y más sentimiento de sacarse ese día gris de la cabeza compren compulsivamente ténganlo en cuenta métanse y vendan esos días porque van a vender mucho más que otros días en estos casos la alegría la utilizaron muchas empresas como esta empresa de Papas Ley para hacer ver que el viernes era un día especial para recordar esta marca y que provoca alegría principalmente fíjense los publicitarios pará estoy confundida que sí que es viernes que sí que es viernes que sí que es viernes decí que es viernes decí que es viernes decí que es viernes fíjense cómo utilizaron un factor emocional en forma positiva para recordar que es viernes simplemente y que puede pasar cualquier cosa no puede pasar de todo pero es viernes en España les cuento la empresa Ford en el peor contexto de crisis española empezó obviamente a vender nada de cero kilómetros y qué dijeron bueno qué nos queda el usado y cómo hacemos para vender más usado y para vender más usado vamos a crear un contexto que lo vamos a desarrollar ahora y que ustedes van a ver lo importante de no solamente lo visual sino del marketing olfativo esto lo desarrollamos ahora en un ratito dentro de estas decisiones de compra que hablamos que no son tan racional sino emocional existen también las micro expresiones yo las tengo que conocer porque muchas veces el cliente por más que esté degustando volvamos al ejemplo del supermercado por más que esté la promotora degustando haciendo degustar al cliente una nueva gaseosa por ejemplo puede ser que la promotora se dedique solamente a despachar y no se fije en esto entonces yo no tengo tanta información del cliente ¿qué provoque en el cliente? ¿qué provoca en mi cliente el producto? ¿provoca realmente asombro por algo nuevo algo rico como esas caras de asombro que detectó Pepsi cuando hizo el desafío Pepsi con Coca-Cola con las dos botellas tapadas le hacían probar el producto y la gente cuando elegía se había dado cuenta que había elegido Pepsi por sobre Coca-Cola gente que había tomado toda su vida Coca-Cola decía que le gustaba más Pepsi y en la cara de asombro mostraba esto las microexpresiones sirven muchas veces para tener más información de mi cliente porque el cliente no siempre dice la verdad a la hora de expresar lo que siente con un producto o un servicio y para nosotros es fundamental hoy hablar de la experiencia del cliente en nuestra tienda física o la experiencia de compra online y sirve para conectar principalmente sirve para conectar sirve para estar conectado con el cliente algo que hace muy bien Starbuck por ejemplo Starbuck ¿qué hace? Starbuck no solamente te llama por el nombre que es lo que nosotros vemos en la vidriera por así decir Starbuck no Starbuck crea momentos genera momentos genera momentos a través de un neuromarketing olfativo porque van a sentir permanentemente un olor al café como en gente de mi generación pasaba con Bonafide uno entraba a Bonafide y el aroma del café era lo que te cautivaba y lo que te llevaba a estar en ese lugar a tomar un café y sentir placer de estar ahí bueno Starbuck se encarga muy bien de eso de la música suave cosa que eso te lleve a relajarte y estar más tiempo en el local obviamente eso lleva a consumir más bueno todo este neuromarketing relacionado con lo neurosensorial es muy aplicable en un montón de tiendas y obviamente lo puedo aplicar en cualquier tienda que lo tenga hay dos vías por el cual el estímulo ese estímulo visual olfativo gustativo llega a la compra primero tengo una vía rápida la compra compulsiva que hablamos más relacionado con el hemisferio recuerden derecho el más osado el más el de las microexpresiones como vimos recién en este caso el estímulo va al tálamo pasa a la amígdala ahí tengo una relación no consciente eso es lo que se llama compra compulsiva o compra por impulso y por otro lado tengo una vía más lenta donde el estímulo va al tálamo pero pasa a la corteza donde hay una actitud consciente y tengo compras meditadas aquí está más el hemisferio izquierdo y el pensamiento analítico entonces existen los dos tipos de compras claro que existen por eso yo les decía recién depende del tipo de producto y depende de la incumbencia que tengamos con el producto pero lo que más se genera es el factor emocional o mejor dicho lo que más se genera es la primer vía la vía rápida a través del factor emocional idea clave de esto chicos la estrategia de marketing más exitosa créanme son las que se implementan con aquellas empresas o aquellos emprendimientos que se focalizan en los sentimientos y el hedonismo el hedonismo es la satisfacción del cliente hacerlo sentir realmente que logró una consonancia cognitiva entre lo que quería y lo que logró tener para desencadenar la compra por impulso a corto plazo y fidelizar la marca a largo plazo o sea que se repita esa compra que me vuelvo a elegir esa fidelidad de marca está relacionado con lo que dijimos recién de posicionamiento de marca y el neuromarketing me presenta varias técnicas a utilizar muchas técnicas yo recién mencioné que primero empezó con la resonancia magnética tomografía computada pero hay una técnica que es lo que te ven en la imagen que me permite estudiar cómo sigue el ojo humano una publicidad cómo sigue el ojo humano y cómo se dilata o no tanto la pupila a la hora de ver una imagen de ver una publicidad de ver algo que yo puse como oferta en cualquier red social y este por eso nos vamos a quedar con esta técnica específicamente que se llama layer tracking que observa los movimientos del ojo y observa la dilatación de la pupila y antes de entrar en el layer tracking les voy a mencionar las técnicas de neuromarketing pero me quedo principalmente con tres primero con esto de optimizar la experiencia del cliente tengan en cuenta que lo más importante hoy no es solamente la satisfacción sino la experiencia del cliente lo que lleva a volver a mi tienda física o a volver a entrar en mi página web o en mi sitio web después el tema de la memoria el tema de que me recuerden y la memoria netamente la que más fija marcas productos o servicios es la memoria que se llama episodica es la memoria que vamos a un ejemplo concreto nosotros tenemos memoria semántica y memoria episodica la memoria semántica es aquella que me dicen y las leyes de tránsito son esta no puede pasar doble línea amarilla no puede pasar un semáforo rojo no puede estacionar en un cordón amarillo no puede estacionar en un puente pero la semántica es la que cuando me hicieron el parte realmente porque crucé alguna vez la doble línea amarilla porque crucé alguna vez un semáforo rojo y me engancharon me hicieron el parte y ahí aprendí entonces eso es la semántica es la experiencia que tuve más allá de conocer perdón esa es la episodica más allá de conocer la semántica lo mismo ocurre con la experiencia de compra más allá que el cliente sepa que nosotros publicamos muy bonito y muy bien la experiencia que tenga en mi página si yo entro a una página web que esté muy bonita muy colorida con productos con la oferta excelente pero no puedo navegar es lentísima la página me voy a ir entonces tengan en cuenta esto a la hora de utilizar técnicas y tengo que citar a Coca-Cola tengo que citar a Coca-Cola porque tiene uno de los mejores ejemplos de Air Tracking tengan en cuenta que los puntos rojos son los puntos más calientes los puntos donde más hace foco el que está en este momento con unos lentes ustedes hagan de cuenta que están con los lentes y un casquito que está mediendo toda la actividad neuronal de ustedes a través del impulso visual y los cuatro campos que ven el primero el color salmón naranja es el del engagement del enamoramiento el compromiso que tengo con la marca a lo largo de toda la publicidad fíjense que eso va fluctuando el segundo está relacionado con el grado de excitación o el grado de lo que me provoca vieron cuando ustedes dicen se me pararon todos los pelos bueno exactamente eso les va a pasar cuando escuchen cierto momento de la música porque aquí se mezcla lo visual con lo auditivo y fíjense que con Coca-Cola en la publicidad le genera momentos le genera emociones sin hacer de gustar el producto el verde hace relación a todo lo que es el ritmo cardíaco y el último está relacionado con el packaging cuando yo hago más foco en el packaging porque con esto ellos miden realmente la importancia del envase si es el matinado la botella la lata etcétera lo dejo pero la botella no la botella Bueno, para esto sirven estas técnicas, que no solamente se utilizan para fines publicitarios y relacionados con la venta, sino muchas veces también para concientizar a la gente acerca de algo que tenga que tener un impacto social, y en este caso sobre el tema de accidentes de tránsito. Fíjense, en este spot televisivo se utilizaron tres parámetros. La tensión a través del layer tracking, se utilizó un sistema de respuesta galvánica a la piel llamado GSR, que me muestra justamente esto que les decía yo recién, esta reacción que tiene que ver en la piel, y la relevancia a través del electroencefalograma. Aquel spot de varios que hicieron que generó más miedo, con una tasa de reconocimiento del 91%, fue el que se publicitó, y que fíjense cómo se estudia esto para definir realmente, bueno, vamos a hacer, no vamos a hacer cualquier cosa, vamos a hacer algo que genere impacto, se trata de eso. Entonces, marketing sensorial relacionado con neuromarketing, ya estamos hablando de los sentidos. Entonces tengo cinco puertas, tengo cinco sentidos ligados a las emociones que tuvimos viendo. Entonces, uno muy importante, y créanme, el que genera mayor poder evocativo, mayor impacto en la memoria, es el aroma, es el marketing olfativo. Entonces, yo siempre les digo a las empresas, sobre todo a aquellos emprendedores que hacen indumentaria, ropa, les digo, gente, es importantísimo que ustedes generen también un odotipo, generen algo olfativo, generen su propia fragancia, porque son productos complementarios, y estos productos complementarios hacen a que ustedes estén conectados con la gente, a que realmente les muestren no solamente que están desarrollando un producto, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista auditivo, con una musiquita, sino también el olfativo, y créanme, poder evocativo de recuerdo, el mayor de los sentidos, el mejor en estos casos. Estradivarios, una tienda de ropa o zara, como explica el ejemplo, que están en la mayoría de los shoppings a nivel internacional, Estradivarios están en los shoppings europeos, Tiene la particularidad que tiene una fragancia propia, desarrollada obviamente por especialistas, que antes de entrar a la tienda, uno siente ese aroma, y mucha gente la lleva a entrar realmente a ver los productos que tiene, simplemente por el aroma. Y muchas veces el aroma, esto de bocar, es recordar momentos vividos, es recordar personas, es recordar lugares, y de eso se trata. Por eso hablamos de logotipos, no solamente, esto y luego a aquellos que les interese participar del curso de neurociencia, y también relacionado con esto de la neuroventa, vamos a ver muchísimo los distintos tipos de logotipos, que no todo es logotipo, hay isólogo, isotipo, logotipo, y vamos a ver absolutamente todo ahí. Hoy lo tiramos como tips. Y todo esto, todos estos sentidos, el gusto, el olfato, la vista, a la memoria, fíjense lo, si desarrollamos cada uno, el gusto se combina muchísimo con el sabor, perdón, con el olfato, con el olor, y ahí se consigue mucho más efectiva. Como dijimos también, que el que mayor poder evocativo tiene es el olfato, el que fortalece más los recuerdos. Recuerden esto que está en la gráfica. Nosotros recordamos 2% de los que oímos, 15 de los que probamos, solamente 15 de los que probamos. Pero un 35% de los que oímos y un 5% de los que vemos. Si bien, obviamente la mayoría de los impulsos son visuales, la mayoría de los impulsos son visuales, el que mayor poder evocativo de recordación tiene, porque si yo quiero fidelizar, y yo quiero que me recuerden, tengo que empezar a trabajar, sobre todo cuando tenga mi tienda física, lo que se llama el odotipo. Yo les muestro un ejemplo que está buenísimo, nos vamos a posicionar geográficamente en Corea del Sur. ¿Qué pasó en Corea del Sur? Corea del Sur tiene una tienda de donas, Donkey Donut, que se quiso posicionar también como cafetería. ¿Saben por qué? Porque está ubicado frente a Starbucks, y a otra cafetería local, muy importante de Corea, y Donkey Donut dijo, yo no quiero ser más el producto complementario del café con la dona, quiero también vender el café y la dona. Si tengo la dona, quiero ser cafetería, me quiero posicionar como cafetería. Y están ubicadas, fíjense la cantidad de colectivos que hay ahí. El principal centro urbano, donde en la mañana temprano llega la gente a trabajar como si fuera el kilómetro cero de Corea, subtes y colectivos llegan a ese punto. Entonces dijeron, bueno, vamos con el marketing auditivo a través de un jingle, vamos con el marketing olfativo a través de vendedores de aroma de café a las 7 de la mañana, y vamos con la parte visual. Y fíjense lo que hicieron. La capital de Corea, Seoul, es nicknamed the city of coffee. Hay más de 200 Starbucks coffee shops y incluso más cafés locales en Seoul. Incluso así, la industria de café todavía crece, y la competición entre cafés está creciendo incluso más intensa. Dunkin Donuts proyecta la imagen de una tienda de tienda más que una tienda de café. Y como tal, otros lugares que Dunkin más o menos vienen a la mente cuando la gente está buscando un lugar para tener café. Misión, acuérdate a la gente a elegir café en Dunkin Donuts. La congestión de tráfico en Seoul resulta en las personas caminando a trabajar principalmente via transporte público, en buses y subways. Estas personas están ocupadas, y así que van a ir a las cafés en su camino a trabajar. ¿Cómo abordamos estas personas? Idea Releasar el aroma del café junto con las advertencias radio. Después de analizar el Dunkin Donuts jingle, nosotros creamos una máquina que libera un aroma de café. La máquina es notificada solo por el sonido de la Dunkin Donuts jingle. ¡Oh! 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 When a Dunkin Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who notice the aroma while listening to the ad exhibited some surprised responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin Donuts shop in front. They are much more inclined to make their stop at Dunkin. Results. More than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin Donuts located by bus stops increased 29%. The ideal result is that people are now starting to think of Dunkin Donuts when they think of their morning coffee. Coffee and donuts. Dunkin Donuts. Well, you could observe what important is to combine different areas sensoriales of the client to activate them and, so to speak, also to persuade because, in this way, was very clear the increase of the sales and was very clear the increase the increase of the visit to the local. I just mentioned the issue of Ford in Spain in a period of crisis where Ford didn't have much exit with the low of the sales of 0 km and decided to do this with the part of usados. Ford Selection is the brand of the car used of Ford. We know that no everyone can buy a new car but that was not the reason to lose that illusion. It was a sensation with a announcement was in useful. Our cars were almost new, reviewed and with the guarantee and financing of one new. But they were missing something. That's why we created a product, a sensation, the smell of new. We present the first cars used with smell of new. The first was inventing the smell. We found the most specialist in the smell of Spain. We didn't know if it was possible. It was possible. And after a lot of the smell, we had the smell. Convencer the Ford was easy. It was easy to smell. It was a new. We produced with a initial of 2.500 in Madrid. El olor a nuevo era una realidad. Ahora todos nuestros coches usados estaban impregnados de este olor. Hasta firmábamos un contrato donde garantizábamos este olor en tu coche. Convertimos llamadas reales a vendedores de usados en nuestra radio. Veo que vendes un coche de segunda mano. Una preguntita. ¿Sigue leyendo de nuevo? Que sí, igual. coche coche? coche? Con cuatro años no. No huele a nada. El olor fue nuestro eje de comunicación. Y sin darnos cuenta habíamos creado nuestra propia categoría de coches usados. Hoy, todos los compradores de coches usados tienen la misma sensación que el resto. Bueno, casi todos. Bueno, ¿pudieron escuchar bien el video? ¿Se escuchó bien? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, claro ejemplo de que no solamente me tengo que enfocar o en lo visual o en lo olfativo, sino que puedo relacionar el impacto de los sentidos en nuestros potenciales clientes. Y lo puedo hacer bajo todo punto de vista. Si tengo una tienda física, me va a resultar más fácil. Si tengo una tienda virtual, puedo desarrollar lo mismo, una fragancia, si vendo indumentaria, la impregno la indumentaria y lo muestro como producto complementario y empiezo a mostrar también, porque me van a recordar más fácil, recuerden. Me van a recordar mucho más fácil a la hora de definir una compra. Bueno, ejemplo de neuromarketing visual, que esto tiene muchísimo impacto con esto que se llama principio de neotenia o principio del cachorro, relacionado también con esto de la técnica del layer tracking que le mencioné. El principio del cachorro tiene un tema básico fundamental que impacta muchísimo la mente de cualquier persona, ojos grandes, frente grande. Esto vende, vende como vendió desde el diseño de lo que fue en su momento el ratón Mickey, pasando por los Simpson, pasando por las chicas superpoderosas, por los bebés llorones actualmente, y en las publicidades se utilizan mucho los bebés, sobre todo en este caso con un producto netamente relacionado con el bebé como son los pañales, pero fíjense para qué sirve esto, porque la técnica de AirTrack hace que el principio de neotenia hace que yo mire al bebé, pero no mire luego el texto y los pañales, por eso no hay rojo en la imagen. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo esta empresa? Lo puso de costado al bebé en su imagen mirando hacia el texto y de esta forma despertó el interés en la gente para ver de qué se trataba, si no se quedaban netamente con la imagen del bebé y ahí se terminaba todo. Bien, en cuanto a lo auditivo y a los sonidos, tengan en cuenta que muchas veces un sonido y recuerden ustedes, porque a alguno seguro le ha pasado, es sinónimo de marca. Muchas veces escuchar una música que es muy pegajosa como decimos nosotros, es sinónimo de marca, es sinónimo de servicio muchas veces. Entonces, el neuromarketing auditivo también es muy importante, por eso es que la radio es tan masiva y no va a perder nunca la posibilidad de hacer publicidad auditiva. Tenemos diferencias entre hombres y mujeres a la hora de comprar, tenemos grandes diferencias, no solamente en esta imagen, y es tan que parezca graciosa, a no ser que el shopping sea netamente tienda deportiva, lo que sucede es esto, una mujer entrando en shopping y un hombre entrando en shopping, y créanme que esto es real, puede ser gracioso, pero es real. Ahora, de hecho, hay shopping en Estados Unidos, en estos momentos, que son específicamente para mujeres, donde en el ingreso tienen un lugar específico para el cuidado de los niños, y otros con sillones muy cómodos, televisores pantalla gigante donde pasan golf, fútbol americano, béisbol, etcétera, etcétera. Obviamente, ahí se quedan los, ahí nos quedamos nosotros. Diferencia entre cerebro masculino y femenino, podemos brindar algunos ejemplos, como para que quede claro que hay diferencias, por ejemplo, el núcleo del área preóptica, el hipotálamo, ¿de qué me está hablando el profe? Esto lo vamos a ampliar mucho más con el doctor Alberto Reca Barren luego en el curso, más adelante. Es dos veces y medio más grande en el hombre que la mujer. ¿Esto por qué? Porque es responsable del comportamiento sexual y en el sentido del erotismo, y esto lo utiliza muy bien la empresa AX, por eso que en el caso del género femenino no hay tanta publicidad relacionada como si, y no es un tema de machismo, es un tema relacionado con esta área preóptica del hipotálamo porque eso vende, obviamente, porque es lo que despierta en el hombre esa simbología erótica de decir, tengo que tener tesoros porque soy un más hombre, es lo que se proyecta en la cabeza. Por el lado de la mujer podemos decir, como para compensar un poquito también, que el cuerpo calloso, el cerebro femenino, tiene conexiones axonales. Nosotros en nuestro cerebro tenemos células que se llaman neuronas que están compuestas por dendrita y axón. El cuerpo la dendrita y los axones como si fueran la cola de la neurona y en este caso es la que permite las conexiones entre neurona y neurona. Bueno, las de la mujer son mucho más largas que las del hombre en el cuerpo calloso y esto que hace? Que la mujer pueda relacionar las marcas, los precios, por algo, la lista, los supermercados y nos dicen compra este, no compra aquel y nos sugieren y lo hace la mujer y no lo hacemos nosotros. Bien, en cuanto a esta relación con la decisión de compra, yo rápidamente les muestro el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi que ya se lo mostré pero se los mencioné pero más que nada para que ustedes sepan que en su momento Pepsi tuvo una única posibilidad de llegar a ser líder del mercado. Fue el desafío Pepsi, fue el desafío Pepsi en los años 90. ¿Qué hizo Pepsi? Tapaba las dos botellitas, servía en los dos vasos, le decía probaba cuál te gustó más y la mayoría, entonces la publicidad del Logan era cada vez más gente elige Pepsi, llegó casi al liderazgo en el mercado. Pero Coca-Cola ¿qué hizo luego? Empezó a hacer lo mismo mostrándolos en bases y la gente se quedó nuevamente con Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la clave del mensaje Coca-Cola es la capacidad siempre de generar emociones como en la publicidad que ustedes vieron previamente. Ejemplo del uso del neuromarketing digital, palabra precio, olvídense la palabra precio porque entra en ese centro de dolor del cerebro. La palabra precio genera en la persona dolor, genera gasto, no inversión, genera me tengo que meter la mano en el bolsillo, duele eso. Así está el cual se está mencionando. Entonces, eso, que es similar al dolor de agarrarse un dedo con una puerta en el cerebro con respecto a la palabra precio, olvídense y reemplácenla por ejemplo con el signo pesoso o no pongan nada. apelar a los sentimientos como les dije recién y esto tiene que ver ahora con esto de los días festivos, utilícenlo de esta manera generando emociones y todo lo que es storytelling, cuenten historias que a la gente le encanta escuchar historias. si se dedican a hacer comida para eventos muestren el proceso de cómo nació la idea de ese proceso productivo, muestren en un videíto cortito de no más de 15, 20 segundos el proceso productivo, pero storytelling metido en un blog si se quiere de un sitio web. Usen sentimientos porque generar escasez muchas veces tenemos esta oferta hasta dentro de 24 horas o pongan un relojito con cuenta regresiva, todo eso genera la sensación de oportunidad y no se olviden de tener buenas imágenes. Psicología del color lo vamos a desarrollar, como les dije, ahora les voy a mostrar algunos tips, pero lo vamos a desarrollar en el curso, el color es algo que impacta muchísimo en la mente el consumidor y no puedo utilizar cualquier color para cualquier publicidad, el contraste de colores también es sumamente importante, yo les muestro rápidamente el impacto que tienen los colores, el color rojo que está muy relacionado con la emoción, la pasión, el peligro, es un color que no lo tengo que utilizar en forma abusiva porque Coca-Cola lo usa, no, lo tengo que utilizar de vez en cuando y con grandes contrastes. Esto es una creatividad por ejemplo de Coca-Cola a la hora de mostrar sensibilidad y despierta emoción en el cliente, fíjense lo que hizo en esa publicidad. Es más, dice, siente el sabor realmente. El color naranja se utiliza, por algo lo utiliza Nickelodeon, por algo lo utiliza Fanta, porque está relacionado con la aventura, con la juventud, con el entusiasmo, la creatividad. El color azul, muy típico de entidades bancarias, muy típico de aquellos que quieren generar positivamente la confianza y vamos a entrar rápidamente en algunos tips de los colores, fíjense. Esto que dije del color azul provoca una respuesta positiva de compra al aplicarse en empaques de productos de relajación. El verde obviamente es muy relacionado con los productos naturales de origen orgánico. El color naranja y amarillo, fíjense, aquello que tienen empresas relacionadas con comidas, con industria alimenticia, el naranja y el amarillo y también el rojo, ténganlo en cuenta, pero el rojo siempre en una proporción muy adecuada genera el apetito en el hipotálamo, genera la sensación de que me está faltando de hambre, de necesidad y me despierta el deseo por sobre todas las cosas. Entonces, utilicen estos colores que impactan netamente en la mente del consumidor, de manera positiva, obviamente. Si vamos a la psicología del precio, ustedes se preguntarán si, ¿para qué le ponen, yo he escuchado a mucha gente que dice, ¿para qué le ponen 9,97? ¿Por qué no le ponen 10 pesos y listo? Si no te van a dar los 3 centavos de vuelto. Y le ponen 9,97 porque nosotros nuestra lectura de izquierda a derecha y siempre nos quedamos con el entero, no nos quedamos nunca con los decimales. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Ahora, ¿cuándo utilizo precios redondeados y cuándo utilizo precios con decimales? Y aquí está muy claro. Los precios redondeados como por ejemplo 10 pesos funcionan mejor en contextos emocionales. Ahora, valdía la madre, redondeen los precios, armen combos. Pero redondeen los precios en aquellos que van a utilizar decimales en contextos más racionales. Esto impacta de manera más positiva. Los precios en escala, como se utiliza por ejemplo en Starbucks y en algunos productos que se llaman freemium. Se llaman freemium porque empiezan siendo gratis, empiezan siendo free y terminan siendo premium. Como por ejemplo cuando yo entro a alguna aplicación de algún juego a mi teléfono empiezo jugando gratis y después la misma empresa me acota lo gratis y me empieza a vender el servicio. Bueno, para eso se utiliza esta estrategia en escala como la utiliza Starbucks y que hay otra mirada de esta utilización. Yo sé que Starbucks hace esto para vender más el mediano que el chico y el grande, pero por ejemplo también se utiliza como efecto señuelo. Y esto es lo que se utiliza en la industria del cine. Como ustedes sabrán, la principal industria, el principal ingreso en la industria del cine no es la entrada al cine. Es todo el producto complementario. Es la panomita de maíz, el pochoclo como lo tienen de mar. Y se utiliza esta estrategia que si yo realmente muestro el de dos pesos y el de nueve, el balde no se lo vendo a nadie porque aparece una diferencia enorme. Entonces el efecto señuelo cumple esa función. Cumple la función de que la gente vea el balde más grande como algo que no es tan caro. Y obviamente la mayoría elige el balde. Voy a dejar finalmente algunos tips de neuromarketing ya casi terminando como para dar un poco de espacio a cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Téngan en cuenta que esto, el 3x2 y escuchen bien lo que están viendo también. El 3x2 vende más que el 50% de descuento. Totalmente comprobado. De hecho, el 50% de descuento actualmente se está utilizando para la segunda unidad. Tanto en tiendas de ropa como en supermercados. El tip número 2 me dice que si le voy a vender tecnología a un hombre le tengo que poner 30 opciones. Si le vendo a una mujer ponerle 3 opciones porque la mujer quiere lo simple. La mujer quiere el auto con 3 o 4 botones nada más, quiere la computadora más fácil sin tanto teclado. El hombre quiere todo sofisticado en materia tecnológica. En cambio, si vamos a hablar de indumentaria, ponele 3 opciones a un hombre y ponele 30 a la mujer. Esto es un tema de hábito de consumo, de cultura, de paradigma. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, y esto es real, por día 7.000 palabras al día creo que nosotros mencionamos mientras que son 18.000 o 20.000 la mujer. Esto es totalmente comprobado científicamente. Por eso, si le vamos a vender a una mujer, sabemos que la mujer tiene que hablar. Si sos vendedora, sabes que tenés que controlar, hablar demasiado y escuchar un poco más y viceversa. Y finalmente les dejo esta imagen. Esta imagen que usar el neuromarketing o la psicología es netamente llegar a esto. Es comprender que yo no le puedo hoy en día a mi cliente decir te cobro 900 pesos el par de zapatos más el envío. Es preferible que el cliente, que la mente del consumidor reciba este mensaje 990 y el envío gratis. La palabra gratis cautiva. Son palabras que impactan en la mente del consumidor. Esa palabra gratis genera, inunda mi cerebro de este neurotransmisor llamado dopamina que me da esa sensación de satisfacción. Bueno, con esto un poco doy por terminado esto de la aplicación del neuromarketing para que ustedes puedan aplicarlo cada uno de sus emprendimientos, cada uno de sus negocios, tiendas físicas, tiendas virtuales. Obviamente los invito seguramente USIN les va a hacer llegar el curso que va a llegar el mes que viene muchísimo más completo sobre todo porque desarrollamos muchísimo la parte de neurociencia y la parte de neuroventa que hoy no lo estamos viendo en estos tips y bueno, cualquier cosa tienen a su servicio mi teléfono y correo con gente de USIN. Así que bueno, muchas gracias por estar. Ariel, buenísimo, muchísimas gracias a vos. Hay un par de consultas que me gustaría leértelas. Sí, cómo no. Por ahí preguntaron qué es el branding. bien. Perfecto. El branding, para que te des una idea, no sé quién lo preguntó, si podés abrir el micrófono y charlamos. ¿Ah, cómo? Bien, buenísimo. Bueno, mirá, te cuento, todo lo que es branding está relacionado con la marca que vos le pones un producto pero necesariamente con el desarrollo de la marca y con el desarrollo de la imagen de la marca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es solamente bautizar un producto, ponerle un nombrecito, por así decir. Yo casualmente hoy estuve hablando con un productor que va a lanzar, está avanzando con una fábrica de salsas en la zona rural y le quiere poner y le quiere poner la marca a la botella y muchas veces se cae en la subjetividad, sobre todo esto ocurre en los microemprendimientos y en los emprendimientos artesanales, que cada uno pone la marca que a uno le parece, el nombre, el papá, la mamá, la abuela y muchas veces no es así. Hay que pensar en el cliente, en que tiene que ser un nombre fácil de recordar, pero cuando hablamos del desarrollo de esta marca que ya entramos en la palabra branding específicamente, tengo que relacionarla con el color adecuado, tengo que utilizar luego las redes sociales adecuadas, conocer inicialmente el público objetivo, si ese público objetivo por ejemplo son Millennial y Centennial y yo sé que voy a utilizar más Instagram que Facebook, que voy a utilizar hasta TikTok que hoy permite justamente hacer publicaciones por ejemplo de productos y hasta tiene botones de compra, etcétera, etcétera, pero es principalmente eso en resumen, el desarrollo de la marca y de la imagen de marca, es amplísimo, pero bueno, para que se entienda, no solamente bautizar un producto sino desarrollarlo teniendo en cuenta quién es el cliente. Perfecto, muchas gracias. Sé que me van a preguntar un montón sobre el tema de colores porque esto ya pasó antes. Sí, acá Pablo comentó que ha estado que tiene entendido que el color azul en los comercios gastronómicos reduce el apetito de sensación de cantidad. Bien, mira, yo voy a hacer una aclaración primer principal en base al tema de los colores. El tema de los colores si bien tiene una generalidad que un poco, yo les di un pantallazo muy básico, esto, aquellos que vayan a estar en el curso vamos a ver realmente excelente de saber cuál es la parte científica que me fundamenta esto, como para que obviamente sea creíble, estoy fundamentando a los científicos, pero saber realmente cuál es el impacto real de los colores, increíble lo que pasa. No es lo mismo el color azul que el color el color azul tiene, por ejemplo, tres, cuatro gamas diferentes que son las que más se usan. Entonces, ya empezamos hablando de gamas de color. Segundo, el color azul tiene que tener el efecto que tiene, va a depender del contraste que tenga. No es lo mismo el azul con el blanco que el azul con el negro. Si realmente muchas veces yo quiero dar una imagen de confianza, pero también con un producto de estatus, voy a utilizar el azul con el negro. Y voy a utilizar más el color azul oscuro que el azul francia, por ejemplo. El azul francia es más utilizado. Me encantaría mostrarle el impacto de los colores en la mente del consumidor y les prometo que vamos a hacer con la licenciada Maribel Secret Pro próximamente una capacitación. ¿Estás Maribel, verdad? No sé si está Maribel, creo que está Maribel. Pero bueno. Sí, sí, estoy. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Bueno. Tenemos ya armado y para presentarle un sim, esto, para que ustedes no se lo pierdan, el impacto de los colores en la mente del consumidor. Estaríamos hablando media hora para explicarte realmente la gran gama de alternativas que hay con respecto a esto y el impacto emocional que tiene la gente. Pero créeme, tenés que, primero, para hablarte con criterio tengo que saber dos cosas. Primero, ¿cuál es tu público objetivo? Porque no es lo mismo el público objetivo hasta de... Hay restaurantes que tienen comida netamente vegetariana, hay restaurantes que se dedican a un público objetivo grande, por así decir, de edad, y hay lugares que se dedican a los jóvenes. Bueno, esto cambia muchísimo. Cambia muchísimo hasta en el color que voy a utilizar para impactar. Creo que alguien me decía ahí que el color violeta lo relacionan con... Bien, se utilizan algunos casos para la salud, pero créanme que el color violeta hoy, en términos generales, está muy relacionado con lo religioso. Con, bueno, con algunos productos que se ven relacionados a este tema. No obstante, yo les dejo abierta esta posibilidad y les repito, tiene un abanico de alternativas enorme, pero el punto de partida es conocer muy bien cuál es el público objetivo que tiene cada uno de ustedes y el rubro específico al que se dedican. Porque hay gente que me ha dicho, yo tengo un estudio jurídico, en mi logo, qué color tengo que utilizar. Y no es lo mismo el color que voy a utilizar en un logo, que el color que voy a utilizar en una publicación, que el color que voy a utilizar en un producto terminado, o mostrando un servicio, si se quiere. No es lo mismo. Y depende mucho cómo querés que te vean. ¿Se acuerdan que recién les dije el posicionamiento, el espacio que ocupa mi producto, mi servicio, o yo mismo en la mente de ese consumidor, de ese cliente? Bien, llegamos a este punto entonces. ¿Cómo quiero que me vea ese cliente? Quiero que me vea como un asesor legal en materia penal y, bueno, voy a tener colores que estén relacionados con más dureza. Si tengo algo relacionado con familia, me dedico al tema de familia, y le estoy hablando de un servicio profesional, y también tiene que ver el impacto. Imagínense en la gastronomía, que es mucho más amplio, imagínense en los comercios, en las tiendas de ropa, a la hora de mostrar en una vidriera un 20% off, y utilizan mucho, van a ver mucho blanco, pero van a ver mucho contraste de rojo y amarillo. Y recuerden lo que yo les digo, en los descuentos de vidriera van a ver mucho contraste de rojo y amarillo, porque son los colores que más, si vas caminando, más te van a llamar la atención para que te detengas a ver. Entonces, hay un abanico de alternativas grandísimo que los invito a ver en una capacitación que es específica de este tema. Como para no hacerlo tan largo, ¿sí? Han hecho otra consulta sobre perdón, dice, soy Gabriela, quisiera saber qué color adecuado se puede utilizar en una publicidad de peluquería, en un cartel letra. Perfecto. Mirá, hay temas que están muy relacionados con esto del consumo capilar, pero muchas veces la gente lo que busca, yo creo que en tu rubro es mucho de la confianza en el producto que está, yo quiero entender que me estás hablando de prestar el servicio, abrir micrófono si querés no hay problema, porque aquí se pueden dar dos variables, querés publicitar tu servicio o querés publicitar productos de peluquería. Eso me gustaría saber, porque obviamente varía muchísimo. Hola. Sí, hola. Hola, Laura. Sí, hola, profe. Sí, lo que quería saber es, más que todo es publicitar el servicio y en ese tipo de carteles que vienen ahora en LED, que son carteles grandes publicitarios, si había algún tipo de colores o UID o algo que se pueda gestionar como para que impacte más sobre el consumidor. Esa es la pregunta. Sí, sí, está clarísimo. Mirá, se utiliza mucho en peluquería, se utiliza muchísimo la alternativa de azul, rojo y blanco, esa mezcla de colores. Siempre el fondo, porque esto tiene que ver con el tema de los contrastes, por eso yo les decía recién que es amplísimo esto, pero como para darte una respuesta así rapidita, si va a utilizar carteles que sean fuera de lo convencional tenés mucho cuidado con el rojo, lo tenés que utilizar porque el rojo es el color que en estos casos más llama la atención y más en el tipo de cartelería que vos me estás diciendo, pero utilízalo con contraste de azul y blanco y tenés presente que el blanco sea el fondo de la luminosidad que vas a mostrar. ¿Sí, Gabriela? Muchas gracias, sí, por qué estado, gracias. ¿Otra consultita más? Sí. Pablo dice, puede que a veces considerando el producto las promociones resulten contraproducentes, me pasó en una ocasión que compré cuatro cubiertas con la famosa tres por cuatro utilizando en ese rubro y estaban, dos estaban vendidas, o sea, muy lejana la fecha de producción. Bien, esto, bueno, esto yo creo que lo mencionamos varias veces, esto tiene que ver con la experiencia del cliente, seguramente la mala experiencia del cliente con esto que vos estás mencionando tiene un efecto multiplicador negativo, no solamente que vos no volvemos a ese lugar, sino que lo estás comentando como lo estás comentando ahora y te aseguro que todos queremos saber dónde es para no ir, te aseguro. Ahora, ese es el marketing mal utilizado, eso es aprovecharse realmente del cliente para sacarse de encima un stock de productos vencidos, si yo tengo un producto vencido, justamente, y no se trata solamente esto en la parte de alimentos, yo tengo que borrarle la fecha a un producto porque se me está venciendo de última, como hacen algunos supermercados, que te hacen un 2x1 para que vos te lo lleves porque al flan, al yogur, le quedan tres días de vencido, pero la fecha está, ¿sí? Y uno cuando va a comprar el 2x1 y fijate primero. Ahora, cuando voy a comprar productos donde realmente, y esto a modo de consejo también, que tenga mucha más incumbencia, donde yo realmente no solamente aprovecho una promoción, sino también estoy comprando la seguridad de mi familia, porque no estoy comprando 4 cubiertas, estoy comprando la seguridad de mi familia, yo puedo decir, bueno, aproveché y compré 4x3 y me vino muy bien, no, tengo que utilizar lo que se llaman referentes, créanme. Cuando voy a tomar una decisión que tenga que tener este grado de incumbencia cubierta del auto, ya salimos de lo básico, de lo fisiológico, ya no tengo que comprar alimento, no tengo que comprar un par de zapatos, no tengo que comprar un pantalón, no tengo que comprar una camisa, tengo que comprar seguridad, tengo que recurrir a referentes, y los referentes muchas veces me van a decir, mira, compra acá, compra acá, en este lugar no compré, y bueno, lamentablemente te tocó tener esta experiencia negativa, pero créeme que el 4x3 no siempre es negativo, el 4x3 se utiliza siempre en gran medida y tiene muy buen efecto, y créeme que ya ahí leí esto de lo barato sale caro, y a veces es verdad, a veces es verdad, a veces es verdad que lo barato sale caro, pero hay empresas que muchas veces en este contexto están en crisis, necesitan vender, y van a tener varias promociones, y esas son dignas de aprovechar, pero bueno, en todos los rubros y en este mercado hay de todo, gente, hay de todo, y tenemos que estar muy atentos, pero les repito y a modo de consejo, cada vez que vayan a hacer una compra que no sea algo básico, que necesite realmente un grado de incumbencia, recurran a referentes, a referentes que sepan del rubro, siempre hay alguien que vamos a conocer, siempre, y ahí van a tener mejores experiencias de compra. Perfecto Daniel, muchísimas gracias por la charla, le damos que también a comentarles que a partir del lunes ya va a estar disponible el curso de Neurociencias y Neuroventa con el profesor Santa Blanca y Reca Barrel, así que los estamos esperando, cualquier consulta tienen nuestro WhatsApp o el correo electrónico usincapacita arroba gmail.com Así que los estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, gracias Caro, gracias, hasta luego. Que tengan un buen fin de semana a todos. Gracias, igualmente. Y feliz día de la madre a las mamás. Feliz día a las mamás, exactamente.